Muy buenas No he querido hacer antes un video sobre el inminente wipe porque no había fecha confirmada y paso de contribuir al clickbait barato Pero ahora si, ya está confirmado y será mañana Pero antes que nada Es posible que te hayas dado cuenta de que este canal es relativamente nuevo Lleva mucho trabajo ya no solo al preparar un tema, grabar y editar los videos Sino al intentar crear algo nuevo y que lo diferencie del resto Intentando ofrecer entretenimiento en general e información fiable sobre StarCove en particular Créeme, es una locura y más teniendo en cuenta que este video al ser informativo sobre un evento puntual No tendrá interés dentro de un par de días Nunca te pediré que te unas al canal pagando una suscripción para acceder a videos nuevos Todo el contenido será siempre gratuito para tu disfrute Por lo que si te gusta el canal, solo te pediré que te suscribas ya que es gratis Y si los videos te están ayudando no olvides compartirlo Dejar tu like y participar en los comentarios Ok, estoy presento Espero que te sea de utilidad y vamos al lío Que como en cada wipe debo despedirme de mis seres queridos Porque este canario tiene un billete solo de ida hacia la ciudad de Tarkov Con el wipe de mañana que será a las 10 horas canaria Una hora más tarde en la península Llegará también el parche 12.13 Incluirá un flash de contenido nuevo Pero te lo voy a resumir rápidamente Porque como ya te he dicho Tengo que preparar el equipaje Traerá consigo la expansión de Lighthouse Con la zona del faro Tres bosses nuevos que podrán aparecer al menos en Customs y Lighthouse Dependiendo del día Aunque no tenemos más detalles sobre esto También habrá armas nuevas como la G-36 y su variante más corta La G-36C El rifle de asalto RD-704 El lanzagranada del Boss Big Pipe Un rifle de francoleador de cerrojo que usará la munición Lapua La escopeta Benelli M3 Y varias bengalas de manos con propósitos distintos Además de una pistola de bengala También habrán otras armas que nuestro querido Nikita prefiere que descubramos por nosotros mismos Ahora las armas harán ruido al caer Como cuando tiras una pistola al suelo Con el nuevo parche llegarán nuevas animaciones para correr, caminar e ir agachado Y dependerán del tamaño del arma Además, los personajes ahora se inclinarán si van corriendo y cambian de dirección Tendrás disponibles 3 slots para equipamiento especial como el telemetro, la brújula o una radio que llegará más adelante Habrán misiones diarias de SCAVI que servirán para subir de reputación a FENS Cambiará el funcionamiento de los dispositivos de visión nocturna aunque no entro en detalles Los dispositivos infrarrojos funcionarán correctamente de noche Por lo que tendrás que tener cuidado si vas sin visión nocturna Ya que te pueden estar viendo con una linterna infrarroja y no darte cuenta Si no sabes a qué me refiero, te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre los láseres y que te dejo por aquí arriba También habrá nueva ropa para ambas facciones, así como nuevos rostros y dos líneas de voz nuevas para los USEC Además de dos nuevas para los BEAR Que consisten en un inglés roto con acento ruso Siendo esto algo que llamará la atención a más de uno Por lo que prepárate para escuchar como spamean frases los jugadores con los que te cruces El nuevo parche también traerá el FSR de AMD Que para que lo entiendas es como el DLSS de Nvidia Y por último el modo cooperativo con posibilidad de jugar con hasta 20 personas según Nikita Y que de momento estará disponible únicamente para los que posean la versión EOD En palabras de Nikita el motivo es que quieren testear este modo con un grupo reducido de gente Y que además este modo de juego correrá en sus servidores Por lo que tendría un mayor coste para la empresa Pero esto hoy también según Nikita podría cambiar en un futuro según nos dijo en el último podcast También este modo cooperativo será similar al modo offline que hay actualmente Lo puedes considerar como uno de los DLCs prometidos para los que compraron la versión EOD Siendo el modo arena otro de ellos Pero esto no llegará al menos hasta después del verano El parche traerá consigo muchos errores corregidos Además de contenido que Nikita no quiso desvelar en el último podcast Puedes descubrirlo por ti mismo mientras juegas O leer las notas del parche que pondré en un comentario fijado en cuanto estén disponibles Hagas lo que hagas no te olvides de darle al botoncito de like y suscribirte Te deseo mucha suerte y nos vemos por tal copia Y si yo It's ok Chau 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 Gracias por ver el video.